Soy Lisette Reyes Luna, estudio en la Escuela Normal de Estudios Superiores del Magisterio Potosino, Plantel 5, del Estado de San Luis Potosí. La obra literaria se titula Adentro de mi Vaga Superficie, de la autora Guadalupe Cruz. Adentro de mi Vaga Superficie se revuelve un constante movimiento. Es el polvo que todo lo renueva, destruyendo. Adentro de la piel que me protege y de la carne a la que estoy nutriendo, hay una voz interna que me nombra, polvo tenso. Sé bien que no he escogido la materia de este cuerpo tenaz, pero indefenso. Arrastro una cadena de cenizas, polvo eterno. Tal como yo, han pasado las edades soportando la lucha de lo interno. El polvo va tomando sus entrañas de alimento. Humanidad de polvo experimento. Humanidad de polvo experimento.